Muchísimas gracias en primer lugar a la Academia y un calorosísimo saludo a todas mis queridas colegas. Creo que es fantástico que estemos aquí mujeres solas. Creo que es muy bueno porque cada día que pasa y conforme voy cumpliendo años, que ya son muchos, pues soy consciente de que hay una visión de la autoridad en las mujeres, que es diferente y que lo único que necesitamos es convencernos de nuestro protagonismo necesario para el siglo XXI. Yo creo que las mujeres tenemos otra manera de ejercer el poder y como tenemos otra manera de ejercer el poder, debemos reflexionar si no es precisamente en estos momentos necesario que lo asumamos y seamos protagonistas de otra manera de ejercer el poder. La verdad es que me hacía en una entrevista hace unos días un periodista y me preguntaba sobre el poder y me decía, ¿cómo siente usted el gran poder que tiene como alcaldesa? Y yo le contesté diciendo, creo que tienen mucho más poder los jueces que los alcaldes. Yo he sido jueza, como sabéis, durante prácticamente toda mi vida profesional y creo que es mucho más el poder de los jueces que el poder de la administración. Pero en todo caso, en unos y otros de los que podemos llamar los grandes poderes, el judicial o el ejecutivo o el legislativo, hablamos de poder. Hablamos de poder dictar leyes, hablamos de poder enjuiciar a las personas que no han cumplido esas leyes, hablamos de castigar y de incluir en la prisión o en otro tipo de penas a aquellos que no han cumplido las leyes. Y hablamos también de conseguir tener estructuras de administración que hagan posible el que las personas vulnerables encuentran lo que necesiten y que haga fácil el que se pueda detectar los problemas que tiene una sociedad. Por eso, pues, he aceptado, por supuesto con ilusión y lo aceptaré siempre, esta petición de este Instituto Vaticano porque, como decía antes a los periodistas, creo que estamos viviendo un momento interesantísimo en el que hay un liderazgo moral del Papa Francisco que nos está removiendo a todos los sectores de la sociedad, pertenezcamos o no a la Iglesia Católica, seamos creyentes o no. Entonces, para mí ese liderazgo es un liderazgo que me hace tener una especial dedicación y, diríamos, disponibilidad. Y, como les decía, estoy a disposición cuando quieran. No tiene más que silbar. Y haré todo lo posible por estar aquí. Creo que, aunque en este momento no tenga ya ejercicio jurisdiccional y, una vez ya jubilada y ha optado por esta responsabilidad de ser alcaldesa de una gran ciudad como es la ciudad de Madrid, me parece muy interesante en este debate tener las dos versiones. Es lo que yo veo desde la Administración ahora, la Administración Municipal, que es una Administración, además, que es la que está más cerca de los ciudadanos, que ve todo, que ve lo que pasa en la calle, que ve la prostitución donde está, que ve a las prostitutas y que ve la necesidad de ayudar, etcétera, y, a su vez, la jurisdicción, que sigue con su proceso de enjuiciar, castigar, etcétera. Creo que a mí me gustaría que en esta reunión nosotros nos planteáramos lo siguiente. ¿Cómo podemos conseguir que disminuyan los delitos de trata? ¿Cómo podemos conseguir que se acabe con la situación de explotación de esas víctimas, que significan las víctimas de los delitos de trata? Por supuesto que hay varios aspectos de la trata y lo sabéis todos. Nosotros tenemos una última modificación del Código Penal del 2015, en el que, efectivamente, de una manera muy clara, se recogen en el artículo 177 bis todos los aspectos, la trata como consecuencia de la explotación laboral, la trata como consecuencia de la explotación de órganos y la trata para la explotación sexual. Pero si en alguna medida hay algún aspecto de estas tres figuras típicas delictivas que sea determinante, es la de la explotación sexual. Yo creo que el enfoque que yo quisiera, me dicen si voy demasiado, me paso, me cortan, por favor, pero el enfoque que yo quería es, ¿nos podríamos comprometer a partir de la reunión de hoy a intentar hacer un seguimiento, a ver si somos capaces de que disminuyan estos delitos? Para mí esto sería el objetivo. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que es necesario que haya una visión en la judicatura que no puede quedar exclusivamente limitada a enjuiciar delitos, dictar sentencias y nada más. No, nos tenemos que acostumbrar que veamos las decisiones de los jueces, ¿para qué valen? ¿Qué incidencia tienen para evitar el delito? ¿Consiguen esa ejemplaridad que siempre ha justificado el delito penal? El delito penal lo hemos entendido siempre, que era un elemento disuasorio de las conductas ilegales. Nos debemos preguntar, ¿lo son ahora? ¿Las sentencias que estáis dictando los jueces disminuyen los delitos de trata? ¿Sí o no? ¿Conseguimos con esta disminución de los delitos que desaparezcan las víctimas? ¿Sí o no? ¿Conseguimos con toda la regulación que tenemos evitar el sufrimiento de las víctimas, compensarlas, volverlas a situar en el protagonismo de los derechos como seres humanos que corresponden? Y por último, ¿conseguimos efectivamente que las personas condenadas por estos delitos rectifiquen sus conductas? ¿Cambien? ¿Sí o no? Yo creo que eso es algo importante. En esa línea tenemos un primer punto, y es, a todos nos escandaliza que haya impunidad por este tipo de delitos. Estos son los delitos típicos de impunidad. Me preguntaban los periodistas, ¿cuántos delitos, cuánta actividad? Bueno, tengo la suerte de tener aquí conmigo a una representante del Ministerio Fiscal Español, que trabaja además en el Departamento de Cooperación de la Fiscalía, que ella os va a dar los datos que tienen respecto a la actividad que hacen los fiscales para esclarecer cuál es la incidencia que vemos de este tipo de delitos. Pero, tengamos unos datos o no, lo que está claro es que se trata de delitos que son extraordinariamente producidos en el marco de la oscuridad, en el marco de los mercados negros. Yo creo que ahí ya podíamos nosotros tener presente la dificultad de castigar conductas que son siempre extraordinariamente opacas. Yo he podido estudiar en un trabajo de una de las fiscales dedicadas a la persecución de la trata en Madrid, que se llama la señora Sánchez Ocaña, que ha hecho un trabajo que yo creo que no lo debería hacer ella, sino que debería ser una labor de todo el Parlamento. Yo creo que el Congreso, los parlamentos del mundo, no deberían dictar una ley sin dejar de hacer un análisis sociológico de qué han dicho las sentencias de los jueces. Hay que estudiarlas, hay que ver qué es lo que sucede. Bueno, el estudio es un estudio pequeño porque simplemente ha analizado todas las sentencias que se han dictado en general en toda España desde 2012. Y ella misma ya empieza con una cierta incapacidad que a mí me parece preocupante. Dice, solamente tengo las sentencias que me ha facilitado el centro que existe en España de, digamos, archivo de las sentencias. Desgraciadamente, nosotros en nuestra Administración tenemos compañeros que no envían las sentencias, compañeros que no las incluyen en todo el marco general del sistema, y por eso este estudio a lo mejor solamente se refiere a un 75% de las sentencias dictadas. Según los datos, serían 32 sentencias que se habrían dictado desde el 2012 a nuestros días, de las cuales habría habido solamente siete que habían sido absolutorias, las demás habían sido condenatorias. Es interesante el análisis que hace la compañera fiscal porque dice, las que han sido absolutorias lo han sido porque los jueces no han creído los testimonios de las víctimas de los delitos de trata. No los han creído, ¿no? Nosotros tenemos un sistema legal extraordinariamente garantista. Yo creo que todos los sistemas penales lo son. Ya sabéis que la presunción de inocencia es un elemento definitivo para, digamos, el enjuiciamiento de cualquier delito penal. Y en el marco de las estructuras de las garantías, los magistrados deben valorar muy bien si un testigo dice la verdad o no. Creo que todos los que estamos aquí sabemos mucho de eso. Yo recuerdo muchas horas debatiendo con los compañeros de las salas sobre si era verdad o no lo que nos había dicho un testigo. Es un elemento muy determinante, ¿no? Yo creo que estando ya donde estamos en el mundo digital, estamos ya casi diríamos en la primera parte o la primera o cuarta parte del siglo XXI, debemos pensar que los tribunales tienen que tener siempre muchas más pruebas objetivas que no subjetivas. Los testimonios son enormemente influenciables, son enormemente corruptibles y yo creo que hay que pensar que es necesario que tengamos muchísimas más pruebas objetivas, que hoy día las hay y hay muchísimas más. Las grabaciones, los vídeos, los conocimientos que tiene la Administración de los hechos que se enjuician, después volveremos a ello. En líneas generales me parece que es interesante en las reflexiones que hace esta compañera fiscal sobre cómo se produce el hecho del enjuiciamiento en este tipo de delitos, el que se reconozca que afortunadamente la Administración, directa o indirectamente, a través de las ONGs, lo que sí ha logrado es, en cierta medida, suavizar un poco la situación de las víctimas. Yo creo que como juezas, como fiscales, nos debemos replantear que la definición que hoy día tenemos de lo que es un proceso penal deja siempre muy mal a las víctimas. Las víctimas no son protagonistas nunca en el proceso penal. Se habla de la segunda victimación y es así. Las víctimas tienen que sufrir unos procesos en los que se cuestionan sus palabras, se las intenta equivocar, se las intenta descalificar. Debemos dar ahí una respuesta importante. Este tipo de delitos no puede tener este tipo de juicios. Yo creo que eso es una cosa que hay que plantear. Mientras que lo tenga, ¿qué se ha conseguido? Yo creo que en España, luego Rosa os dirá si está de acuerdo o no, yo creo que se ha conseguido bastante el que valga la prueba preconstituida, el que se considera que puedan valer pruebas que se han hecho ya en el momento de la instrucción, el que todas las víctimas puedan declarar acompañadas de las organizaciones de apoyo con las que viven, que se acople en cierta medida el procedimiento a sus necesidades. Yo creo que eso se ha hecho, pero es insuficiente y, por tanto, me parece que es imprescindible seguir pensando en todo esto. Pero yo creo que no nos debemos quedar ahí. Yo creo que sería imprescindible que se hiciera un análisis de todos los supuestos de estas 32 sentencias, por ejemplo, que tenemos, para que veamos cómo se desarrolla el delito, por qué, cuál es la base del desarrollo del delito, cómo se ha producido, cómo se han llevado a cabo los tráficos ilegales. Y en ese aspecto a mí me parece que ahí ya, aunque no lo digan los estudios que hemos hecho sobre estas sentencias, aparece algo muy claro. Y es que hoy día el dinero que se utiliza legalmente suele dejar siempre un rasgo, un reguero, porque hoy día todo está basado en transacciones digitales. Todos nosotros recibimos en nuestro banco, nuestros asientos. ¿Dónde está el dinero que no deja rastro? Está en los delitos. Yo escribí un texto hace ya unos años en el que me pronunciaba clarísimamente diciendo que ha llegado el momento de desaparecer el dinero, el papel dinero, el papel moneda, los billetes. Hoy día los billetes solamente son expresiones de la corrupción política, el tráfico de armas, el tráfico de drogas ilegales y el tráfico de personas humanas. Estos son los instrumentos en los que se utiliza el dinero como tal. Hagamos en los países, en todos los países, vayamos suprimiendo el papel moneda. El papel moneda no deja rastro. Ahora mismo está vinculada a los crímenes. No es extraño escuchar, por ejemplo, en las noticias que nos puede dar un medio de comunicación sobre un proceso de corrupción política que se ha encontrado un millón de euros en billetes en un armario de la persona que es investigada. Ahí está el dinero. El dinero está, tráfico de armas, tráfico de drogas, corrupción política, trata de personas humanas. Entonces, planteemos que esto es un elemento de impunidad muy importante y, sobre todo, estudiemos absolutamente con un interés extraordinario qué es lo que pasa con las personas que son condenadas. Cómo se metieron en esto, qué vinculaciones tienen, qué pretenden con estos negocios, qué otros negocios están sustentados con los mismos. Y sigámosle también el rastro cuando estén en los centros penitenciarios. Yo, en mi vida, uno de mis destinos más interesantes fue ser juez de vigilancia penitenciaria. Es un destino que no lo hay en todos los países. En España hay un juez de la cárcel, como si dijéramos, alguien que tiene que asegurar que las condenas de las personas valen para que tengan la posibilidad de reinsertarse. Bueno, pues seguimos teniendo esa asignatura pendiente. Según mis datos, habría en este momento en España 123 personas presas por delitos de trata. Y que yo sepa, no hay ningún programa de reinserción, no hay ningún seguimiento directo para servir, para saber. Porque eso nos vale, no solamente para intentar la tarea legítima de la reinserción, sino además para saber bien cuál es el marco en el que se han producido esos delitos. Bueno, esto es importante. Pero, ¿qué es mucho más importante que esto? Mucho más importante que esto es que nosotros, cuando nos planteemos qué esperamos de las decisiones de los jueces y si esas decisiones de los jueces van a disminuir o no los delitos, pensemos que ningún delito disminuye si no sabemos cuál es la causa que lo provoca. Es inútil. Yo he hablado muchas veces, hemos hablado tantas veces en materia de drogas, sobre todo, yo que soy mayor, en los años 70 había tanta reflexión sobre cómo era posible que caía un cártel de drogas y a los dos meses había uno nuevo. Uno estaba en Colombia, después el otro estaba en Guatemala, es decir, esa sensación y esa reflexión de por qué surge el delito. Yo creo que ahí es donde yo creo que falta mucho por hacer. ¿Por qué surge el delito de tráfico de personas y muy especialmente el tráfico de la explotación sexual? Surge porque no nos hemos atrevido a afrontar directamente la hipocresía de lo que significa la sexualidad en nuestro mundo actual. Nosotros estamos viviendo un proceso de sexualidad en el que se considera la satisfacción sexual como un elemento de mercancía, en donde ha permitido el que se entienda y se acepte de una u otra manera. Mira, sí, es verdad que abiertamente no se dice, se critica, se hacen reuniones, se hacen debates, sobre todo este tipo de cosas, pero después nosotros vemos que en los periódicos sigue habiendo anuncios de una manera más o menos clara. Vemos, por ejemplo, en el ayuntamiento se han planteado muchas quejas de que es habitual el que en las ventanillas de los coches se deja muchas veces una propaganda, que es una propaganda claramente que indica que hay algún centro de prostitución, está naturalmente enfocado, club, bien, lo que sea, pero claro, me decían los padres de un colegio que los niños estaban ya acostumbrados a recoger estas viñetas porque tenían unas mujeres muy guapas y hacían colecciones, en fin, es una realidad. Vamos por una carretera y vemos anuncios de clubs, club del descanso, el relax, con una mujer que evidentemente está indicando que todos sabemos lo que hay. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que abordar el tema de por qué tenemos una sexualidad en este primer cuarto de siglo XXI basada en una visión de una sexualidad fundamentalmente machista, en que la mujer es una mercancía, es un objeto de satisfacción sin más. Y ahí os quiero decir que hay que ser valientes y empezar a profundizar en qué sexualidad tenemos, por qué tenemos sexualidad, por qué no educamos la sexualidad, por qué no somos capaces de educar este aspecto del ser humano. Hemos educado otros muchos aspectos del ser humano. Es evidente que en la sociedad ha disminuido la crueldad que podía existir en otras legislaciones. Hemos sido capaces de superar determinadas estructuras odiosas de explotación, como lo que significaba la esclavitud objetiva, en la que se reconocía que había situaciones en las que una persona era propiedad de otra, etcétera. Pues yo creo que quizá estamos ahora en la necesidad de abordar este planteamiento. Y en esa medida es donde yo creo que hay que ser muy responsables. En España hicimos en el 2008 una encuesta muy importante para mí sobre el comportamiento sexual de los españoles. Nadie ha hecho nada con esos datos. Los datos son extraordinarios, pero no se han estudiado, no se han trabajado. Yo no he visto que se hayan hecho programas en relación con esos datos. Esa encuesta fue del 2008. Estamos en el 2017. ¿Por qué no hemos hecho otra? ¿Por qué no hemos visto a ver si hemos mejorado un poco o no con todas estas políticas que sabemos que hemos hecho, con estas adhesiones que hemos hecho a los convenios? Fijaros, en el 2008 parecía que prácticamente el 31% de los españoles había utilizado uno o varias veces la prostitución. Son unos datos muy importantes. En España somos, creo, si no me equivoco, 45 millones de habitantes. De esos 45 millones de habitantes puede haber 20 que puedan ser varones. Hagamos la cifra. Miremos el inmenso negocio que es la prostitución. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Y si hay esa demanda va a haber ese negocio. Yo creo que el estudio es interesantísimo. Tiene muchísimos aspectos en los que se ve hasta qué punto hay una gran diferencia entre la visión de la sexualidad de las mujeres y la de los hombres. Es interesante ver cómo el inicio de muchos jóvenes de la actividad sexual es a través de la prostitución. Un 5%. Es muy interesante ver cómo responden de una manera diferente las mujeres sobre si tiene que haber algún acto de ternura, de empatía en el acto sexual o no lo tiene que haber. Es decir, hay una diferencia grande en lo que dicen los hombres y las mujeres. Y hay una diferencia grande en que las mujeres dicen que sus primeras relaciones sexuales han expresado dolor, han sentido dolor. Es interesante ver cómo se valora cuando se hace la pregunta si la pareja, en el momento de la relación sexual ha pensado en la satisfacción del otro, etcétera. Nos da muchísimas posibilidades para trabajar, muchísimas, con todo lo que tiene de la complejidad de una encuesta de esas características que también os digo, hubo muchas personas que se negaron a contestar y fundamentalmente quienes se negaron a contestar fueron más mujeres que hombres. La pregunta tiene una parte que era un cuadernillo secreto que realizaba la propia persona, etcétera. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que es imprescindible que nosotros nos pongamos a trabajar en transformar un modelo de sexualidad absolutamente masculino, que desde mi punto de vista es el sustrato en el que se permite este odioso crimen de la trata entre las personas con la explotación sexual. Y a partir de ahí yo creo que podríamos hacer una especie de terrenos piloto. ¿Por qué no hacemos algunos terrenos pilotos en nuestras ciudades, en nuestros países, para ver cómo mejora? Cogemos tres o cuatro institutos, institutos de enseñanza media, colegios en los que se dé una formación diferente. Vemos el resultado que dan las políticas de sanción de los consumidores de la prostitución. En España es de 2016, se sanciona con multa también a las personas, a los prostituidores, como si dijéramos. Y es interesante ver esos datos. Yo diría que hagamos zonas, evaluémoslo y pidamos después a las instituciones que actúen en consecuencia. Porque yo creo que es uno como tantos otros delitos que hace sufrir tantísimo. Yo nunca se me olvidará un juicio que tuve en el tribunal con una muchacha que era una víctima de trata, era una muchacha rumana. Y recuerdo, diríamos, punto por punto, todo lo que aquella mujer dijo, cómo influyó. Y también recuerdo que si eso esclareció al tribunal fue porque uno de los prostituidores, uno de sus clientes, tuvo enorme empatía por ella. Y fue el primero que fue a la comisaría de policía y fue capaz de decir, yo había alquilado a esta mujer, he hablado con ella, estoy aterrado de lo que hay detrás. Eso nos indica la enorme confianza en el ser humano que nos puede permitir, si todos tenemos claro, la necesidad de cambiar el modelo. Y que no puede haber una relación sexual objeto en la que una persona no sea consciente de si consigue el placer de la otra o, por el contrario, el aumentar su sufrimiento. Yo creo que es un camino importante y me encantará contar con todas vosotras para que sigamos en lo posible por este camino. Muchas gracias. 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 Gracias.